Bienvenidos al canal, yo soy Tejo trayéndoles la sección de cómo armar customs de personajes que LEGO aún no ha sacado. En esta ocasión tenemos a Ronin de la película Avengers Endgame. Clint Barton, anteriormente conocido como Hawkeye o Jodalcón, se convierte en Ronin después de perder a su familia, producido por el chasquido de Thanos al usar las gemas del infinito. Durante este tiempo Clint estuvo lleno de ira y venganza, enfrentándose a varios criminales usando varias armas como cuchillos kunai y espadas, nombrándose Ronin, un guerrero samurai sin amo, en su caso sería un buen hombre que perdió a su familia. Para armar este personaje necesitaremos una capucha negra que viene en varios sets, en especial los de Star Wars como la minifigura del emperador. La cara será de un soldado del clan del pie del set 791-15 de la película de las tortugas ninja, y el cuerpo de Lloyd que viene en la polybag 305-32, el cual le cambiaremos sus manos amarillas por unas negras. Adicionalmente le borré el logo que tenía este traje con kit esmalte, pero fue muy difícil, así que tengan cuidado si lo intentan. De esta forma tendremos una nueva minifigura para agregar a nuestra colección. Me gustaría saber sus opiniones y que personajes quieren ver en el próximo video. Cabe destacar que toma tiempo conseguir algunas partes para hacerlo más similar al personaje. Espero que les haya gustado este video, si es así déjenme un poderosísimo like de igual forma en la página del canal en Facebook donde siempre subo información. Si son nuevos suscríbanse activando la campanita para que no se pierdan ningún video. Eso es todo de mi parte y nos vemos la próxima.